hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si estás con ansias de ver el concierto de bts en busan 2022 dale like a este vídeo si estás con ansias de ver el concierto de bts llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el concierto de bts en busan 2022 amigo noticias se va a dar el sábado 15 de octubre de este año 2022 que primeramente voy a darte ya los horarios de centroamérica del concierto que se va a dar estamos hablando a las 4 am para méxico panamá colombia perú ecuador comenzará a las 5 am eeuu bolivia venezuela 6 am argentina uruguay chile 7 am en españa comenzará a las 11 am estamos hablando del día sábado 15 de octubre muchos me dicen que adónde van a transmitir el concierto de bts en busan 2022 ok amigo noticias lo pasarán por la plataforma de web es el aire o poner ver no o se petó con z amigo noticias también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que aquí lo pasarán con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes del concierto minuto a minuto déjeme saber en acá los comentarios de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en acá los comentarios más adelante les tendré más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver los conciertos que se vienen más adelante de bts 2022 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterante con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo